Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar una moto. Esta moto se llama Honda CBF de 2,5. Es la competidora directa de la Yamaha IBR de 2,5. Empezaremos explicando los elementos de esta moto. Lo primero tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos. Este motor se caracteriza por entregar la potencia desde el principio y lo hace muy lineal. Seguimos enseñando el tubo de escape. Es un tubo de escape original de serie que pone aquí Honda. También pone que está hecho en Brasil. Estas motos están fabricadas en Brasil y llegan a España, a Barcelona y luego ya las distribuyen por toda España. Posee una llanta de 17 pulgadas atrás y adelante. El neumático atrás es una anchura de 130 de anchura y 70 de perfil. Adelante tenemos una llanta de 17 pulgadas, un neumático de 100 de anchura y de 80 de perfil. También es una Michelin. Se ve que está un poco desgastada y que en unos miles de kilómetros habrá que cambiarla. También tenemos un disco de freno adelante y freno de tambor atrás. Aquí vemos el faro. El faro es el típico redondo. Le da un aspecto bastante retro. Tiene aquí una modificación con un interruptor. Esta moto cuando le da contacto se encienden ambas luces. Pero el dueño lo que ha hecho es hacer aquí un interruptor. Para que cuando le demos contacto no se enciendan ambas luces. Y así al arrancar no tire todo de la batería. Esto no viene de serie en la moto. Esto lo ha hecho una modificación aparte. Seguimos enseñando lo que viene siendo el cuenta kilómetros. Tiene dos cuenta kilómetros analógicos. Y otro de las revoluciones también analógico. Y tiene otro que es digital. Que te muestra los kilómetros recorridos, la hora, cuánto le queda de gasolina. Las cosas básicas. También tiene luces del punto neutro y las luces de indicación. El consumo de esta moto es de unos 3,5 litros a los 100 kilómetros. El depósito tiene una capacidad de 13 litros. Y nos hace unos más de 300 kilómetros. Y llegamos hasta los 400. Depende si hacemos más ciudad o más carretera. El precio de esta moto nueva es de unos 3.000 euros. Pero si buscamos en páginas de segunda mano, esta moto con unos 20.000 kilómetros o 30.000 kilómetros del año 2006-2007 la podemos comprar por entre 1.000 y 1.500 euros. Que la verdad que para empezar está bastante bien. También tenemos que tener en cuenta cómo se le ha hecho el mantenimiento a la moto durante los años que ha estado con otro dueño. Y eso también puede incrementar el valor de la venta. El tema de puntos negativos. El arranque de esta moto es muy malo. Mira. Bueno. Ahora que está calienta arranca mejor. Pero si la intentamos arrancar en frío, vamos, hay que darle bastante chicha hasta que la moto coge temperatura y luego ya va bastante bien. La marcha de esta moto para meter el punto muerto es muy difícil porque se mete muy malo. Yo no sé si todas las motos son así de este tipo, que tiene pinta de que sí. Y por ejemplo una Yamaha IBR, pues el punto muerto se mete muy suave, pero en esta cuesta la vida. Vamos a verlo. Bueno, como habéis visto, para meter aquí el punto muerto es una putada, eh. Se necesita hacer un buen juego con el embrague y el acelerador, entonces lo conseguimos meter. Pero, joder, es que es imposible. Yo no sé quién en Brasil hace estas motos, pero, joder, macho, podrías haber hecho eso más suave, el cambio, lo que sea. Que me estoy dejando aquí los pies, ¿sabes? En el cambio. Es bueno conducir esta moto con botas, así que si os vais a comprar una moto de estas, compraros unas buenas botas y lo vais a ir a descer. Aparte de los problemas mencionados antes, como el arranque en frío, malo, y el cambio de marchas muy duro, también tiene otro problema, que se quejan muchos usuarios de esta moto, que es la descarga de la batería, y por eso se hizo ese interruptor en el faro que os comenté antes. También a los pocos kilómetros de uso, la gente nota como vibraciones y ruidos extraños, y la solución que dan es la de meter como silicona entre los plásticos y que se pegue, y ya los plásticos con el carenado que compone la moto, pues ya no vibra tanto. La conclusión final es que si os vais a comprar esta moto, para empezar está bastante bien, pero al poco tiempo os vais a cansar antes de la moto, que la moto de vosotros, para los recién sacados del carnet A2, la recomiendo. Pero recomiendo más la Yamaha IBR. ¡Suscríbete al canal! Este video va a ser el último video del año, así que os deseo a todos unas buenas fiestas, pasar un buen fin de año, y nos vemos el próximo año con más videos, más pruebas de coches, de motos. Si os ha gustado el video, darle a like, suscribiros a mi canal, y nada, felices fiestas a todos los visitantes, y a todos los suscriptores de mi canal, nos vemos el próximo año, ¡adiós!